... Perfecto, esta es una semana con muy buenas noticias, creo yo, en el ámbito vial. Su agenda, de hecho, estuvo marcada por recorridos e inspecciones, precisamente a nivel de los trabajos que se están realizando en carretera. Sí, efectivamente, nuevamente, buenos días. Ayer visitamos una de las vías que serán, sin duda, una de las obras más importantes del año 2012. Es una carretera de casi 20 kilómetros de extensión. Une a San Borondón con Salitre. Es una zona eminentemente arrocera, de gran riqueza, que se comunicaba por una vía en muy malas condiciones. Hace más de dos años que había sido reclamada por los moradores, lamentablemente, por temas que tienen que ver con liquidez. No habíamos podido intervenirla. El costo de esa obra bordea los 3.700.000 dólares, más o menos. Va a ser una vía asfaltada de primer nivel. En este momento hay dos equipos camineros completos en cada extremo de la vía. Ayer la inspeccionamos. El avance es de un 20%. Va a estar lista un mes antes de lo previsto. Estará en cuatro meses más inaugurada. Hemos decidido ayer autorizar un complementario para poder avanzar un poco más hasta el puente, que está en muy malas condiciones, que es el puente bachillero, si no me equivoco. Pero ese puente justamente no estaba dentro de las especificaciones del contrato. No tiene sentido ser una excelente vía si 150 metros después hay un puente que no está en buen estado. Entonces, con eso se completa ya la obra, que sirve fundamentalmente a San Borondón. Digamos que el 60% de la vía está en San Borondón, en el espacio agrícola más rico de San Borondón, o de los más ricos, y el otro 40% beneficia a la comunidad de Salitre. En general, beneficia a los agricultores, que van a utilizar, como de hecho utilizan aún en el estado en el que estaba, esa vía con mucha frecuencia. Y también el día lunes estuvo inspeccionando los trabajos en las vías concesionadas. Porque es necesario también que el ciudadano conozca que hay un poco más de 100 kilómetros de ampliaciones contratadas. Más de 100 kilómetros que lo que ocurre es que muchos tramos ya están en servicio, no hemos hecho actos de inauguración, pero usted si circula por las vías concesionadas va a haber casi en todas partes trabajo. Ahora mismo estuvimos en el redondel de Novol, que no es una cosa solo estética. Tiene cuatro alcantarillas de grandes dimensiones que sirven para evitar inundaciones, protegen a un sector de los cultivos del Plan América, etc. Estamos avanzando casi 30% en la ampliación de la vía desde Daule hasta Santa Lucía. Ya superamos el problema que había paralizado un tanto el bypass de Palestina. Y sobre todo terminamos ya de silbanar el problema que se había presentado alrededor del bypass de Daule y el nuevo puente. Ustedes deben conocer que el puente de Daule, que es un puente colgante, es un puente que tiene más de 40 años, es un puente que ya no resistiría más de 5 o 6 años, máximo 7 años según los técnicos, y hay que cambiarlo. Hay una inversión prevista del Consejo Provincial por más de 20 millones de dólares para esta obra. Lamentablemente nos habíamos estacionado en la discusión de quién paga la expropiación, si la tiene que pagar el concesionario, si la tiene que pagar la prefectura, si la tiene que pagar el municipio. Y debo reconocer que el día lunes habíamos resuelto reprogramar esos 20 millones porque no habían sido expropiadas todavía las tierras, mejor dicho, no habían sido pagadas las expropiaciones por el municipio de Daule. No obstante, hemos revisado detenidamente el contrato y al final de cuentas, a través de la concesión, el que paga es lo que se llama el negocio. Es decir, terminaremos pagándolo como prefectura, pero ya hemos dirigido una comunicación a la concesionaria para que solucionemos este problema, se pague esa expropiación de 45 pequeños predios agrícolas que van a permitir a Daule mirar con optimismo su futuro, porque es una zona de desarrollo para comenzar, nueva zona de desarrollo. Y no solo eso, sino que el nuevo puente va a hacer garantía de que Daule no va a quedar aislado de ninguna manera. Por eso es que era menester mencionar hoy que el tema de Daule lo hemos retomado y lo que estaba previsto, invertir en Daule, pues se va a invertir efectivamente. En definitiva, la inversión corresponderá exclusivamente a prefectura a través de la concesionaria. Es decir, la concesionaria... Ejecuta el trabajo, la prefectura es la que financia. El financiamiento en definitiva total va a ser prefectura, incluyendo todo. Es decir, el tema es que la prefectura, el negocio es la concesión, es un negocio lícito, por supuesto. Pero al final del camino el que paga es la prefectura, y correcto, si eso dice el contrato, pues tenemos que honrarlo y vamos allá, dirigimos una comunicación a la concesión para que se encargue de subsanar rápidamente ese tema y arranquemos lo más pronto posible con el bypass y el puente de Daule. Además, y disculpen antes de dar el paso a los compañeros que obviamente también tienen temas para plantearle a usted en este tema de rendición de cuentas, es una zona sumamente alta en el tráfico. El día lunes que usted estuvo en inspección, 7 de la mañana, y eso era un movimiento significativo de vehículos que van o vienen de Vanaví, que van o vienen de la zona norte del Guayas. Es sumamente importante esa zona. Por eso es que incluso se está haciendo la ampliación a cuatro carriles. Y hay otros sectores donde sabemos perfectamente que en algún momento tendremos que intervenir, pero no podemos en este momento, porque desafortunadamente manejamos un presupuesto limitado, que antes de que me lo digan, es la vía Balsar-El-Empalme. Obviamente que es una vía de un tránsito muy pesado, pero si no me equivoco son alrededor de 70 kilómetros y es un tramo en el que se va a requerir una gran inversión y no estamos preparados todavía para asumir esa inversión. Compañeros. Sí, hay una inquietud de un amigo oyente. Primero, o sea, hace dos preguntas acá. Primero dice por qué está la vía de playas a Pozorja deteriorada y por qué ha demorado la ampliación de dos carriles a cuatro carriles en la vía concesionada. Ah, yo creo que ya el perfecto no comentó. Bueno, sí, rápidamente, lo que pasa es que durante el invierno yo mismo dispuse que nos dedicáramos a trabajos de mantenimiento de las vías concesionadas y bajáramos el ritmo de la ampliación porque las lluvias torrenciales hacían que sea una inversión echada en un tacho de basura, ¿no? El otro asunto, que tiene razón la persona que escribe, esa vía está muy deteriorada y lamentablemente lo que nosotros no tenemos como prefectura es el poder de firmar un crédito de la Corporación Indígena de Fomento. No tenemos aún, faltan 10 o 12 días nada más para que finalmente la Corporación Indígena de Fomento dé su aval y nosotros podamos usar los casi 8 millones de dólares que tenemos para esa obra. Esa obra se va a hacer, se ha tardado, es cierto, pero la vamos a hacer con el nuevo puente esperamos que el cronograma nos permita hacerla este mismo año, antes de la temporada invernal y estará pues esa vía, ojo que me refiero a la Playas Data Pozorja porque la vía Playas El Morro Pozorja la ha intervenido el Ministerio de Obras Públicas y será el Ministerio el que haga la autopista, que va a la superautopista que va a llegar pues hasta la zona industrial de Pozorja. En la ciudad de Milagro hay una gran necesidad por el concesionamiento del tránsito que va hasta Naranjito, hasta Bucay. Entiendo que también que ahí hay un plan de construir una vía... Bueno, fundamentalmente lo que estamos haciendo es el Bypass de Milagro que es una obra que implica una inversión de 11 millones de dólares más o menos de la Prefectura del Guayas a través de la concesión y que en un tramo donde todavía no se había podido avanzar en uno de los dos extremos, por decirlo de alguna manera había algunos inconvenientes con agricultores, con dueños de predios que no quisieron, que se opusieron a una expropiación e interpusieron mil y un trabas. Entonces lo que hemos hecho es, para no atrasarnos y cumplir con Milagro y entregarle eso cuando cumpla sus 100 años, el próximo año de creación hacer un nuevo trazado, un pequeño desvío que nos evita ya ese problema para lo cual, por supuesto, hemos tenido la absoluta colaboración del alcalde Azán que ha estado en todo momento dispuesto a ayudarnos a subsanar este tema que nos había complicado un tanto pero en general las obras están marchando de acuerdo a los cronogramas previstos y bueno, le insisto, al terminar nuestra administración seguramente serán más de 100 kilómetros de vías concesionadas los ampliados Prefecto, el día martes estuvo en el cantón Lomas de Sargentillo y se inauguró una de las obras, no sé si decir la más emblemática pero de mucho significado me refiero al centro de cómputo municipal rural el primer centro de cómputo que construye e implementa la prefectura ¿qué significa este tipo de obras? Mire, es un aporte en el tema de la educación fue un pedido muy insistente del alcalde del consejero Navarrete porque Lomas de Sargentillo curiosamente siendo un cantón que está tan cerca de Guayaquil que es la capital provincial pues no contaba con un espacio gratuito y de estas características para facilitarlo a los estudiantes de modo que tal como ocurre en otros municipios como el municipio de Guayaquil lo pasa en la prefectura nosotros hemos asumido esta competencia que no es exclusiva pero la podemos asumir con las correspondientes autorizaciones y dentro del plan 100 escuelas se incluyó este centro de cómputo que tiene capacidad para 25 estudiantes y ya lo entregamos al municipio de Lomas el municipio verá la manera de cómo organiza el tema ya no está en nuestra competencia sino que lo hemos entregado de manera formal ya al municipio de Lomas ¿se extiende esa capacitación en pro de eliminar la brecha tecnológica? ¿el analfabetismo digital? lo que pasa es que lamentablemente el plan que teníamos si se ha atrasado es que todo cuesta como yo siempre digo no hay almuerzo gratis queremos hacer los que nuestro centro tecnológico llegue a los cantones a través de los telecentros móviles pero aún no hemos podido concretar un acuerdo con el gobierno de Corea con COICA que es la la institución la agencia que va a ayudarnos a financiarlo de esa manera a lo mejor no habría que construir si a alguien se le ocurre que es útil a nosotros nos ocurrió que sí lo es un centro parecido en Isidro Ayora por ejemplo que en algún rato si es que no llegamos con los telecentros móviles habrá que hacerlo ¿no? estamos hablando de de que la tecnología de punta ya debe estar en todos los cantones por más pequeños que sean para poder seguir hablando de equidad ¿no? claro entonces si si nosotros no lo hacemos si no lo puede hacer por alguna razón tampoco el gobierno nacional pues habrá que ver la manera de de incorporar a la tecnología es que insisto que nuestro problema nuestro problema es que muchas cosas las vemos desde el punto de vista del guayaquileño del que vive en Guayaquil pero hay que moverse pues para ver con qué dificultades se tropiezan las personas que viven en cantones no digo en recintos en otros cantones ¿no? en cantones más pequeños efectivamente solamente como ejemplo ¿no? pero hay cantones donde verdaderamente encontrar un sitio para para enviar un mail es casi imposible es muy difícil entonces hay que poner el hombro tenemos que poner el hombro las autoridades que estamos en capacidad de hacerlo perfecto Jairala yo me voy a permitir felicitarlo porque una vez que terminó el invierno que fue muy fuerte dentro de los últimos 20 años se dice que no ha caído tanta agua como la que cayó en el invierno pasado el sistema real vial concesionado en la provincia el guayas soportó ese invierno y en los 10 años o 11 años que va a tener en realidad no tuvo ninguna alteración peor interrupción allí creo que hubo mucha previsión de su parte en apuntalar la obra como ya lo dijo de mantenimiento y en otra de tener un mantenimiento permanente en dichas vías en un sistema que está muy bien adaptado que se está mejorando que se está ampliando y ojalá se lo conserve ¿no va a haber alguna revisión o reajuste en el precio del peaje de toda la red concesionada? Te agradezco por la pregunta porque como estamos en año electoral ya pronto aparecerán los agoreros de las malas noticias y los desastres diciendo que vamos a subir el dólar no vamos a subir nada el contrato incluso contempla reajustes periódicos que los absorbe la prefectura porque consideramos que con ese valor de un dólar el ciudadano está bien servido y hay usuarios incluso que pasan por las estaciones dos veces tres veces al día y no queremos que esto se constituya en una carga más para sus bolsillos entonces yo creo que es una tarifa socialmente aceptable el dólar y mientras podamos mantenerla que será por lo menos mientras yo sea prefecto vamos a mantener la tarifa de un dólar no hay ningún cambio de modo que más bien invito a quienes quieran hacer campaña con este tema que busquen otro porque este tema es muy malo para ser político no vamos a subir el peaje yo tengo otro tema pero lo voy a dejar para después que también es un tema importante en el asunto vial un amigo oyente pregunta si está dentro de los planes del perfecto Jimmy Jerala la construcción de la vía Laborel Junquillal claro por supuesto por supuesto que sí en buena hora me lo pregunta también porque a veces a veces pasa que muchas personas no lo digo como cuestionamiento lo digo con afecto a veces oyen las sabatinas y no las huevetinas las huevetinas yo digo muchas cosas que luego de pronto en algunas emisoras llaman y dicen que por qué el prefecto no ha tomado en cuenta la vía Lomas es Argentillo y las cañas por ejemplo esa vía ya la estamos reparando y está y es parte del convenio que tenemos firmado con obras públicas y la que usted me pregunta Laurel Junquillal son 10 kilómetros a un costo de más o menos 3 millones de dólares los estudios ya están contratados y si no me equivoco déjeme ver para ser más exacto la documentación muy rápido esos estudios ya fueron enviados o van a ser enviados en las próximas horas no, perdón ya están en cuestión de días en el Ministerio de Obras Públicas para que los califique y efectivamente esa es una obra de gran importancia para el agro y vamos a hacerla como parte de ese convenio hay otra inquietud excelente me parece muy bien así que el amigo de Laurel debe estar en este momento feliz a la expectativa que se cumpla hay otra otra información de un amigo oyente dice buen día buena hora que el perfecto Jimmy Gerard está en Radio Forever dice que le ha escrito a usted el 23 de agosto del 2011 o sea hace 10 meses por la vía Marcelino Maridueña Payo que estaba en mantenimiento y le dije quién supervisa o ahorita al contratista porque nunca la terminó de arreglar y ahora está peor que antes bueno a ver yo le explico la vía que estamos haciendo ahora es es la más urgente y es la vía Marcelino Maridueña Naranjito esa vía ya se está ejecutando tiene un avance del 25% más o menos está dentro del tonograma previsto la vía Marcelino Maridueña Puente Payo que es a la que se refiere cuando usted se va como para el triunfo pues a mano izquierda va a entrar a Marcelino Maridueña atraviesa esa vía que es la vía que más utilizan los camiones del ingenio y la vía es una vía de un tránsito intenso lo que se hizo en esa ocasión cuando la persona que escribe se refiere es un trabajo de mantenimiento no fue la reconstrucción de la vía lamentablemente lo que ha pasado con los trabajos de asfaltado en otros años en la prefectura es que no como no tiene asfaltadora la prefectura estamos en proceso de adquirir una un bache dentro de dos o tres meses sin que sea atendido se convierte en un cráter y ese cráter se multiplica como los Gremlins si se acuerdan los que fueron a ver esa película entonces que es lo que que es lo que hemos hecho ya la empresa pública de vialidad tiene en este momento un recurso para dar atención a todas esas vías que en su momento asfaltó la prefectura y que requieren mantenimiento esta es una la vía la entrada por ejemplo Matilde Estérez es otra y así la vía Cone Vuelta Larga Yaguachi es otra vías que nosotros hicimos y que en este tiempo no han tenido mantenimiento porque no existía la empresa pública de vialidad ya existe ya tiene un presupuesto están identificándose las vías que vamos a intervenir y dentro de poco sin necesidad de que lo pregunten ya ustedes verán que las vías que estamos a que hemos asfaltado van a tener el mantenimiento de la prefectura a través de la empresa de vialidad Perfecto precisamente en el tema de vialidad todavía se mantiene la preocupación y las alertas ya varios medios de comunicación se están haciendo eco de lo que usted ha venido repitiendo y es la posibilidad de un fenómeno del niño una última nota de prensa de expreso recuerdo haberle leído muy extensa y muy buena por cierto señalaba que efectivamente existe 50% de probabilidades y que hasta ahora lo único que tiene indeciso a los científicos es que no hay otros elementos adicionales que se presentan junto con el niño poniendo en escena este asunto viene ya el trabajo propiamente de las vías viene el trabajo de la prefectura ¿cómo se están preparando de cara a esta posibilidad? Bueno la verdad es que nosotros la preparación que tenemos es tenemos 6 obras más de prevención 6 enrocados 6 muros de gaviones que hemos contratado con subsidio esto sí con subsidio de la Secretaría de Riesgos pero más allá de eso yo lo dije hace un par de semanas que tocamos este tema es muy difícil poder blindar a la provincia contra el niño lo que tenemos es que estar preparados para no solo en labores de prevención sino luego en asistencia y para esto como ya hay un comité de gestión en la provincia de Guayas conformado por todas las autoridades el trabajo va a ser muy intenso pero decir que vamos a poder pasar cantando un fenómeno el niño eso es un tema muy difícil a lo mejor no es muy político decirlo porque sería más fácil decir que vamos a evitar que el niño destroce la provincia el niño si es que llega con la fuerza que se dice todavía las posibilidades son del 50% va a ser muy duro porque de otra manera solamente hay que aprender en los televisores y ver en la China en Estados Unidos las cosas que pasan con el tema lo que pasó recientemente en Colombia exacto entonces es un tema muy difícil estamos preocupados pero mientras tanto estamos trabajando en todo lo que teníamos previsto para no detener ningún avance de obra ¿habrá la posibilidad de un replanteamiento del plan de obras de la prefectura o todavía es muy pronto hablar de ese tema? yo creo que no todavía porque mientras haya el 50% posible de que no haya niños estamos aferrados al 50% a ese 50% de que no venga para seguir trabajando no hay necesidad por ahora de interrumpir ninguna obra Guayas avanza con equidad y usted en sus intervenciones radiales así lo manifiesta tratar de atender a todos los cantones de la provincia como debe ser pero el país no ha sido equitativo con Guayas y se lo planteo desde la perspectiva de los límites es una herencia que usted tiene que heredó justamente de administraciones pasadas donde la CELIR o los gobiernos anteriores no resolvieron los tantos problemas de límites que tiene la provincia de Guayas a nivel de país son 209 casos y hoy está en segundo debate el proyecto de la edificación de límites territoriales internos de qué manera tiene usted alguien en la asamblea o ha dialogado con los asambleístas de Guayas para que defiendan la posición de Guayas porque no solamente es la pérdida de territorio sino también de representación política en la asamblea nacional que Guayas pierde hoy vemos que con el 27% de la población que tiene apenas son 3 asambleístas más que incrementa Pichincha que mantiene casi una misma población también incrementa 3 eso resta intereses políticos y económicos también para Guayas señor Perfecto bueno si es un tema muy sensible yo he venido diciendo hace mucho tiempo que mi posición sigue siendo que debemos resolver estos 13 problemas por la vía de la consulta e incluso he dicho que para que ningún ningún alcalde o presidente de junta parroquial etcétera sienta que le podría afectar sus legítimas futuras aspiraciones políticas que el consejo que va a tener que tratarlo y lo va a tratar seguramente si no es en la próxima en la siguiente sesión que el consejo resuelva que invitemos que aceptemos y que instemos al presidente de la república a que disponga la convocatoria de las consultas luego de un mes de posesionados los las autoridades luego un mes que se posesionen los alcaldes y el prefecto del Guayas en el próximo periodo allí nadie puede decir que le preocuparía ganar o perder por el efecto que pueda tener en su probable candidatura desgraciadamente hemos agotado ya todas las instancias de diálogo el problema en los sectores conflictivos está cada vez peor cada vez peor ya prácticamente en algunos sectores a los alcaldes denuncian que se producen una especie de asaltos invasiones que acá en los cantones se persiguen con la policía pero en estas zonas de conflicto la policía no sabe si intervenir o no porque son sectores donde no está clara la delimitación e incluso cuando hay delimitaciones claras pues igual hemos tenido denuncias de incursiones de vecinos de otras provincias que se afincan y más adelante pues pretenden que ese territorio pertenezca a la provincia de la que son originarios entonces esto se arregla con hay varias formas de solución pero yo tengo también derecho a opinar y a escoger una yo creo que debería ser la consulta sin embargo hay que esperar el pronunciamiento del pleno que se daría pues como le dije en una de las dos sesiones próximas y después del pronunciamiento del pleno que vendrá ¿hay una estrategia o al menos un camino ya definido de lo que va a seguir Guayas en el camino bueno dependiendo Jairo si es que la resolución es por ejemplo respaldar el tema de las consultas tenemos que hacer efectivamente trazar un plan de acción para que en esas en esos 13 puntos de conflicto ganemos las 13 consultas o la mayor parte de las consultas porque hay que decirlo muy francamente hay sectores donde hay que trabajar cuatro veces más de lo mucho que se ha trabajado con manga del cura donde la incursión de los hermanos de Manaví es muy importante y sobre todo porque hay el tropiezo que en algún momento lo hemos conversado de que Guayas construye alguna vía o abre alguna vía y al día siguiente alguien interesado en que se mantenga el conflicto le pone obstáculos la obstruye etcétera entonces son cosas muy incómodas ese es un punto sensible muy sensible pero habría que trabajar en los 13 puntos en conflicto si es que decidimos por la consulta lo otro será la otra solución cuál puede ser que el consejo adopte la política de seguir buscando mediaciones o seguir buscando diálogos bueno yo soy un hombre de diálogo está bien pero yo considero yo considero que el diálogo está bastante gastado y es muy 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 difícil que se produzcan acuerdos para poder llegar a soluciones si tengo una última inquietud perfecto Jimmy Gerala el tema de la participación ciudadana entiendo que usted ha convocado para que los ciudadanos mismos sean lo que le digan a la prefectura cuáles son las obras que esperan para el próximo año dos asambleas provinciales son las que prevé la ley ya hubo la primera una asistencia mayoritaria de presidentes de juntas parroquiales me parece que estuvieron tres alcaldes ajá sí algunos presidentes de juntas parroquiales y todos los presidentes de juntas parroquiales con quienes ya hemos empezado a socializar los temas y le corresponderá a la prefectura priorizarlos hay una segunda asamblea que será me parece en septiembre o octubre donde se termina ya de delinear cuál es cuál es el guayas que aspiramos para el próximo año para participar en la asamblea perdón la interrupción cómo debe hacer el ciudadano que nos está escuchando cada comunidad cada comunidad cada cantón cada presidente de juntas parroquiales representa a su comunidad los gremios es decir la prefectura hace una invitación general pero también algunas muy precisas como los presidentes de juntas parroquiales como los alcaldes como los presidentes de las cámaras por ejemplo que son invitados a participar en estas mesas de trabajo ya tenemos un primer documento y esperamos un segundo y como siempre pues el problema más grave a pesar de que se piden muchísimas obras que no tienen que ver con vialidad el problema más sensible es vialidad sin ninguna duda ese es el tema y hablando de vialidad estamos confirmando ya que el 3 de julio se va a inaugurar la ampliación a 10 carriles está en fase de finalización la ampliación a 10 carriles de la vía del tramo de Durán-Boliche que va a servir y es parte del convenio con el Ministerio de las Públicas para el trabajo del nuevo terminal terrestre de Durán construido por el gobierno nacional ¿va a estar presente el Presidente de la República? sí, sí va a estar presente el Presidente de la República y nuestro aporte ha sido ser parte de ese convenio para la ampliación a 10 carriles de la autopista perfecto nos quedan pocos minutos y quería plantearle un último tema que está relacionado con el fútbol algo en lo que técnicamente prometí no volver a involucrarme pero de todas maneras tengo que preguntarle se celebraron ya dos años de las escuelas de fútbol y se está de hecho acompañando esta celebración con festivales ¿este sábado se va a volver a repetir? bueno, sí alumnos de 8 escuelas de fútbol me parece participaron en un festival de destrezas que es una nueva técnica de la Federación Interamericana Internacional de Fútbol de la FIFA que ha transmitido a nuestros entrenadores y nuestros entrenadores hicieron pues organizaron un festival de estas destrezas que no es precisamente partidos de fútbol sino otro tipo de habilidades que son las que demostraron los muchachos y es parte de la preparación hacia lo que será yo asumo la más importante el más importante torneo interescuelas de fútbol de la prefectura que va a ser en agosto que será el segundo porque vamos a tener el coauspicio de diario extra y es bueno porque va a ser un soporte fundamental en la promoción porque el año pasado fue muy exitoso pero tenemos claro que faltó más difusión no porque nosotros no hayamos querido hacerla sino que cada medio tiene sus propios torneos entonces cada uno ala el agua para su molino y eso es legítimo pero ahora con el apoyo del diario extra vamos a hacer la copa extra guayas o guayas extra etcétera de inte de escuelas de fútbol de la prefectura donde ojalá sigan saliendo valores para el futuro del fútbol ecuatoriano perdón y hasta antes de eso solo para recordar a los guayasenses que este día sábado a partir de las 10 de la mañana en forma simultánea en Durán y Daule el festival se va a repetir efectivamente si solo falta ver ya casi estamos a las 8 de la pero una pregunta va a estar dice el prefecto pendiente mañana Barcelona Liga de Loja y si Barcelona mantiene la punta y estoy pendiente también de que que pasa con esos 14 hinchas que están presos y perdónenme que me metan esto no me parece uso dos minutos que me quedan para decir que me parece una terrible injusticia que todavía estén presos 14 hinchas de Barcelona un mes y dos días sin que haya una foto un documento que compruebe quien fue el responsable de la condenable agresión a un elemento de la fuerza pública mientras que hace ayer o anteayer los acusados o los sospechosos de haber de haber protagonizado con videos de haber protagonizado un tremendo incidente en Quicentro un muerto y cinco heridos los siete están libres entonces uno no entiende cómo es que un caso tan complicado y serio tiene una salida tan rápida como la que se dio en Quito y acá tenemos todavía 14 hinchas presos un mes y dos días a mí me parece terrible y ayer pues hice un llamado a mi a mi amiga la gobernadora del Guayas para que interceda interponga sus buenos oficios y podamos y pueda y pueda solucionar este problema y Barcelona ojalá que sigamos en punta por supuesto ustedes saben que yo soy barcelonés aquí no podemos andar con medias tintas yo soy soy prefecto provincial del Guayas pero tengo mi afición mi afición es Barcelona absolutamente amarillo y ojalá que que sigamos por el camino por el que estamos muy bien hemos llegado al final de este enlace radial de rendición de cuentas del prefecto Jimmy Jairala el número 123 les recordamos a los guayesenses y las guayesenses que este día sábado a partir de las 8 de la mañana podrán escuchar una retransmisión a través de Radio Guayaquil y el día domingo a partir de las 8 y media de la noche podrán ver un resumen televisivo a través de Canal 31 Telebalsar Milagro City Canal 9 Cuality de Naranjito Canal Visión 24 de Balao Balao TV Carey TV de Naranjal Yaguachi TV Canal 18 de Durán Teleminagro 3 RTU en Guayaquil Canal Visión 24 del Empalme y Canal 24 de Playas hasta la próxima semana en la perfección